Cocinamos a fuego lento pizza de carne. Los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que vamos a hacer es quitarle rabito a nuestro pimiento verde, lavarlo y cortarlo en trocitos, en cuadraditos, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Yo le he puesto solo pimiento verde, pero podéis ponerle también pimiento rojo e incluso ponerle de los dos, pimiento rojo y pimiento verde. Y así os quedará una pizza de carne súper colorida y muy deliciosa. Con la cebolla fresca haremos lo mismo. Pelamos, lavamos y las troceamos. Si no tenéis en ese momento cebolla fresca, ponedle cebolla normal. No hay ningún problema, quedará igual de rica. En un bol vamos a poner la carne picada. Yo he elegido carne picada de cerdo, pero podéis ponerle carne picada de pollo o de mezcla, cerdo y vacuno. Ya esto lo dejo a vuestra elección. Añadimos también las cebollas y los pimientos que hemos picado anteriormente y mezclamos todo muy, muy bien. Los ingredientes los podéis cambiar según a vuestro gusto e incluso añadirle más cosas. Imaginaros esta pizza también con bacon. Estará buenísima. Le ponemos un poquito de sal. Y un buen puñadito de orégano. Como veis, yo no le he puesto pimienta molida, pero también le iría muy bien. Una vez que tengamos estos ingredientes, volvemos a mezclar. Los champiñones, como veis, tienen que ser pequeños, no pueden ser muy grandes. Lo vamos a partir por la mitad todos los champiñones, que serán unos 5, 6 o 7. Depende de lo grande que sea vuestra olla crossbow. Ponemos en la mesa de trabajo papel de horno. Y encima vamos a poner la mezcla que hemos hecho con la carne, la cebolla fresca y el pimiento verde. Ahora ya sólo queda darle forma del fondo de nuestra olla de cocción lenta. La mía es ovalada, así que le tengo que dar forma de ovalada. La vamos dando forma y vamos aplastando para que se quede recta la masa. Y ahora vamos a ir poniendo encima los demás ingredientes. Los champiñones, en este caso, que lo hemos partido por la mitad. ¿Veis? Porque tiene que ser pequeñitos para que así estén por todas partes bien. Vamos aprendiendo un poco para que se meta dentro de la carne. Esta pizza de carne, como veis, es súper fácil de hacer y tiene un sabor que os va a encantar. Estoy segura. Ahora vamos con los tomates cherry. Los partimos por la mitad y los vamos poniendo también, como hemos hecho con los champiñones. Como veis, vamos colocando y vamos apretando un poquito para que se meta bien dentro de nuestra masa que hemos hecho de carne. Los tomates cherry los hay de varios colores. Puedes ponerlos de colores, en amarillo, en rojo o como este. Y así le dais un toque más de color a nuestra pizza de carne. Si no tenéis tomate cherry, podéis poner también rodajitas de tomate o trocitos de tomate normal. También queda muy rica. No sé a vosotros, pero a mí me encanta que las pizzas tengan aceitunas. Aceitunas negras, como estas que estamos poniendo. Las hemos cortado en rodajitas o ya incluso las venden en lata, ya cortadas en rodajitas. Y las vamos colocando por toda nuestra pizza de carne. Por último, ya lo único que queda es espolvorear nuestra pizza con bastante orégano. Esto es lo que más sabor le va a dar. Una vez que tengamos todos los ingredientes, cogemos con cuidado nuestro papel de horno y lo metemos en nuestra olla de cocción lenta. Vamos a acomodarlo muy bien en el fondo y apretamos todos los ingredientes para que se meta bien en nuestra carne. Y así encoja todo el sabor de esos ingredientes. Tenemos que hacerlo con cuidadito para que no se deforme y tenga esa forma que queremos. Y ya lo único que queda es tapar con nuestra tapadera, ponerla a temperatura alta y dos horas y media después. Este es el riquísimo resultado. Como veis, tiene un poquito de líquido, pero no pasa nada. Cuando la saquéis, la cambiáis de plato y no pasa absolutamente nada. Mirad, yo la acompaño con estas tortillas de maíz. Lo utilizo como base, digamos, de la pizza. Lo que hago es cortarla en triángulo para darle de forma de la pizza. Y encima colocamos el trozo de carne, que también lo cortamos en triángulo. Y ya no la comemos. ¿Qué del no queréis comer nada de pan? Pues nada, no lo utilicéis. Solamente comeros la pizza de carne sola. Mirad, ¿veis? Este es el resultado. Una vez que lo hemos cambiado de papel o hemos cambiado en un plato, ya no tiene líquido ninguno y está riquísimo. Eso sí, una vez que lo cambiéis, que aún está caliente nuestra pizza de carne, espolvoreamos con queso rallado, como estáis viendo, para que se funda por encima. Y esto ya le da el toque más rico aún. Si os apetece comer este delicioso pastel de carne relleno de queso, pincha en el enlace que está saliendo ahora mismo en la parte de arriba. Si queréis ver esta riquísima receta de pollo tiki masala, que se hace en un pispás, pinchar ahora mismo el enlace que os está saliendo en la parte de arriba. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.